con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque ya es miércoles mitad de semana y aún seguimos con condiciones de cielo bastante favorables el solecito todavía la temperatura calurosa entre los 33 a 34 grados centígrados la sensación térmica hasta de 36 la mínima de 22 grados centígrados como ya le comentaba la probabilidad de lluvia se encuentra activo hasta en un 20 o en un 30 por ciento en algunas zonas se van a estar presentando lluvias bastante ligeras le comento que para el día de mañana jueves aún seguiremos con un cielo mayormente despejado la temperatura máxima de 32 a 33 grados centígrados la mínima de 22 la probabilidad de lluvia hasta en un 15 o en un 20 por ciento también para el día viernes arrancando el fin de semana baja el potencial de lluvia más no se descarta la temperatura máxima de 33 grados centígrados la mínima que oscila de 22 a 23 grados ya para el día sábado un cielo parcialmente nublado la temperatura máxima calurosa 35 a los 36 grados centígrados la mínima de 22 el día domingo empieza poco a poco a despejarse el cielo y la temperatura asciende hasta llegar a 36 37 grados centígrados y también la sensación térmica está de 40 grados y la mínima que oscila de los 22 a los 23 grados centígrados las condiciones las temperaturas para la república mexicana también le comento para tijuana las temperaturas máximas alcanzando los 26 a 27 grados centígrados aunque ya en el transcurso de la noche se viene un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 18 a los 19 grados centígrados también para chihuahua mazatlán un cielo mayormente nublado las máximas de 31 a 33 grados centígrados la mínima de 21 a 24 grados también para torreón un cielo parcialmente nublado la temperatura por la tarde llegando hasta los 35 a 36 grados centígrados la mínima de 20 grados centígrados para el estado de guadalajara nuevamente noches bastante frescas entre los 15 a los 16 grados centígrados la máxima alcanzando los 28 grados también para celaya un cielo parcialmente nublado la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados aunque con un cielo parcialmente nublado y no se descarta el pronóstico de lluvia extremar precauciones y le comento que para reinosa también un cielo mayormente nublado la temperatura máxima alcanzando 34 la mínima de 24 para el territorio tejano para el paso para macal en temperaturas máximas superando los 30 grados centígrados y también para el sur y para el sureste aún tendremos inestabilidad en el ambiente como ya le comentaba debido a un canal de baja presión al onda tropical número 16 de la temporada que esto mismo está causando las lluvias acompañado posiblemente con actividad eléctrica y las temperaturas máximas de 32 a 34 y las mínimas que oscilan de 24 a 25 grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente miércoles